Conjugar la dimensión gráfica de la ciudad y la potencia transformadora del urbano. Con esta máxima nació el proyecto Trazurbano al que se han sumado varias ciudades y artistas y que ahora llega a Valencia con el propósito de extender esa doble premisa. Trazurbano es un proyecto que nació en México en 2013, se inauguró por primera vez en el Museo de la Ciudad allí. Después ha estado expuesto también en California y en otro lugar de Estados Unidos y en Guadalajara, en México. Y esta digamos que es su quinta sede en estos dos últimos años. Y es un proyecto que trata de explorar un poco la dimensión gráfica de la ciudad, por un lado. Y por otro, extender el concepto que se tiene tradicionalmente del grabado como algo que se imprime sobre papel y está limitado por un tamaño, por un formato más o menos regular. Una minuciosa selección de obras y artistas compone esta exposición donde todos y cada uno de los trabajos plasman una visión comprometida con el espacio urbano y el grabado, explorando sus posibilidades y dejando de lado el papel como único soporte para dar cabida a experimentos sonoros y audiovisuales. La columna vertebral o el eje común a todas las exposiciones son estas dos carpetas que se pueden ver aquí detrás. Están 21 artistas mexicanos y algún colombiano, dos colombianos afincados también en México, y 21 profesores de aquí de la facultad, bien del área de grabado, del departamento de dibujo, como es lógico, o bien del Centro de Arte y Entorno, que también por aquello de la dimensión artística de la ciudad está especializado en temas de vinculación con la ciudad. La muestra Trazo Urbano VLC, que busca revalorizar el arte gráfico e invita a reflexionar sobre cómo se ha conformado la ciudad y su imagen, podrá visitarse hasta el próximo 12 de julio en la Sala de Exposiciones Josep Renau, de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València.